En efecto, atendiendo lo que está establecido en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que de manera taxativa expresa que los asuntos de especial trascendencia para la Nación puede activarse la iniciativa, en este caso la iniciativa legislativa, por la mayoría de los votos de las diputadas y los diputados, para que se convoque un referendo consultivo y sea el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela quien decida acerca de esos asuntos de trascendental importancia. Y nada puede ser más trascendente para la vida de Venezuela que la propia existencia de su Estado, es decir, del cuidado de sus gentes y también del cuidado y la preservación de su territorio. Nadie duda en este planeta de los derechos incontrovertibles que Venezuela tiene sobre el territorio de la Guayana Esequiba, que luego condiciona la delimitación de las aguas que deben limitarse según ese territorio. Y la diplomacia de paz del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro siempre ha estado orientada a buscar un arreglo en el marco y en el espíritu de los acuerdos de Ginebra de 1966. Ese siempre ha sido el espíritu de la diplomacia de paz de la revolución bolivariana. Pero ahorita estamos enfrente a un gobierno secuestrado por una transnacional petrolera que quiere robarse el petróleo venezolano. Y toda Venezuela, independientemente de cómo piense, independientemente de su postura política, tiene que dar un paso adelante para... No es consultar algo que es una verdad de perogrullo. No vamos a consultar, no es la idea, presidente, consultar si la Guayana Esequiba es venezolana. A nosotros no hay que preguntarlo porque eso es verdad. La Guayana Esequiba es por historia, por tradición y por realidad geopolítica, territorio venezolano. Deben ser preguntas en ese referendo consultivo que vayan directamente, que el pueblo nos ordene directamente las acciones que Venezuela debe tomar en defensa del territorio Esequibo. Hay una comisión especial nombrada hace un año por la Asamblea Nacional que preside el doctor Germán Esequiba, el diputado Germán Esequiba, que está en este momento elaborando con esa comisión una serie de proyectos de preguntas que luego van a ser consultadas y discutidas con el Consejo Presidencial para la Defensa del Territorio Esequibo. Luego de que coordinemos las partes del Estado en cuanto a las preguntas más pertinentes, nos dirigiremos al Consejo Nacional Electoral para que el Consejo Nacional Electoral, activada la iniciativa legislativa de convocatoria del referendo consultivo, reciba las preguntas y de inmediato convoque al referendo consultivo. Esperamos que sea antes de que termine este año 2023, presidente.